Quiero compartir mi experiencia con el C-Trans. Esta es la colita que se hace normalmente a costillas del C-Trans. No voy a hablar ni para bien ni para mal, sino que simple y sencillamente mi propia experiencia, nada más. Entonces, espero que nadie vaya a ocupar este video en son de estrategia política. Simple y sencillamente lo quiero compartir a todos mis amigos, a mis seguidores del Facebook personal de Jason Galvez y de la fanpage personal también de Jason Galvez. Entonces, en próxima oportunidad vamos a grabar que se siente subirse en una de las nuevas unidades del sistema de C-Trans. Como pueden observar, las dos arterias que están acá están solas, exclusivamente son dos carriles para los buses articulados. Mientras que esto genera un congestionamiento en una de las arterias, ¿no? Pueden ver cuánto tiempo me estoy tardando y el tiempo de avance que se está dando. Pues déjenme contarles que en este momento todavía el C-Trans está en su punto de evaluación, de prueba. Y me ha llamado la atención ya que he venido dos veces en este momento acá. Y quería, se me ocurrió compartir esto. La verdad, que bien por los peatones, por las personas que andan en transporte colectivo, se van a sentir un poco más seguros. Pero a nivel de aquellos automotores que tenemos un vehículo, también se va a convertir en un dolor de cabeza. Ya que la espera es amplia. Pueden ver, ya medio va a seguir acá. Ya avanzamos un poquito. Espero no acabarme el video solo puro C-Trans. No vamos a cortar porque vemos que no avanza. Pero sí, ahí va poco a poco. Así va uno a vuelta de rueda. Aquí estoy para ubicarnos frente a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Aquí pueden ver. Un saludo a todos los miembros de la Corporación de Cuerpos de Bomberos. Y si algún día algún amigo me quiere invitar a vivir una experiencia como bombero, estoy dispuesto a venir, a vivir una vivencia con esto de los bomberos. Pero bueno, la idea es que aquí estamos también en una zona de un poco de riesgo. Pueden ver, aquí está una de las famosas colonias, la Totonichapa. Esta es. Y aquí tenemos una estación de parada del C-Trans. Aquí han colocado lo que es el Sistema de Transporte Urbanos y Trans frente a la Totonichapa. Aquí han colocado lo que es un semáforo. Pueden observar acá los edificios de la Totonichapa. Al otro lado se encuentra lo que es... Ahí van unos... Ya saben de cuáles. Así que aquí estoy enfrente del Seguro Social, el MQ. Inclusive creo que este se llama... Miren, pueden observar. MQ, creo que es la parada del MQ que la han bautizado también ellos. Ahí viene una señora que va a abordar el sistema. Bueno, aquí está en rojo. Vamos a respetar el rojo ahorita, el semáforo, para que pasen los peatones. Ahí va la señora con sus... Comprados. Y aquí vamos. Apenas hemos avanzado un par de minutos. Lo único que aquí es, estamos hablando que es la parte final del sistema. El C-Trans. Ya aquí están esperando. Pueden venirse a asomar para registrarse. Aquí están registrando gratuitamente. Para obtener lo que es la... El carnet. Para tener su tarjeta. Así que, con este pequeño video. Que hemos recorrido en tan solo 6 minutos, un kilómetro. Bueno, menos de un kilómetro. Gracias a Dios, no me tocó venir desde más atrás de la terminal de Occidente. Pero quería compartir con todos ustedes este video. Así que, los dejo. Y gracias por seguirme en el canal de Jason Caldos. Hasta la próxima.